Dice, se han comprado por 83 euros y unos zapatos y unos pantalones que costaban 110. O sea que el precio inicial era 110 euros y con la rebaja, 83 euros. Dice, los zapatos me han rebajado el 20% y los pantalones el 30%. ¿Cuál era el precio inicial de cada producto? Pues le llamo a X el precio inicial de los zapatos y ahí el precio inicial de los pantalones. Y eso en total son 110. Ahora, si te rebajan un 20%, si te rebajan un 20%, ¿tú qué haces? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿De 100? No tienes que pagar 100, tienes que pagar 60. ¿Sí o no? Pagas el 80%. Entonces el 80% de X es 0,8X. 80% en decimal es 0,8. Y si te rebajan un 30% de los pantalones, de 100 tienes que pagar 70. Hombre, ya lo termino. O sea, tienes que pagar 70% que en decimal es 0,7. Y ya está. Despeja la X, por ejemplo. Y la sustituye. Uy, aquí he puesto X y aquí. O sentioso, menos 0,8Y más 0,7Y igual a 83. Me queda menos 0,1Y igual a menos 5. Y vale 50 y X 60. Es decir, que los zapatos valían 60 y los pantalones 50. Yo me queda mucho 50. ¡Veinos en שא�port u otro lugar! Gracias.